qué tal amigos Víctor Vargas de Diesel México espero que tengan una semana de lujo les voy a hablar acerca de los rotos chambres dobles cámaras de aire de frenos o comúnmente conocidas como tortugas esta es una tortuga doble y se llama doble porque tiene una parte de seguridad que es donde está este resorte y la parte sencilla que es la que trabaja todo el tiempo la que abre y cierra la matraca para que se mueva el guabilán y abre las balatas esta parte de seguridad es como cuando tú pones la válvula o freno de mano se descomprime el resorte y ese resorte hace que se frenen las llantas o también te quedas sin frenos en una emergencia te quedas sin aire en la línea y este se descomprime y hace que se amarren todas las llantas esta es una cámara sencilla si este viene siendo solamente esta parte de la cámara y hay diferentes medidas para los ejes delanteros y esta es la 30 para el eje trasero sale aquí les voy a recomendar algo por favor revisen todas sus líneas de frenos revisen que el compresor no les esté pasando aceite porque si pasa aceite se va el secador el secador a las válvulas de las válvulas a los roto chambres y pueden llegar a tener un gran problema porque porque es puro aceite y el aceite en todo este tipo de material que son nules que vienen siendo el diafragma y las liguitas de las válvulas los va a hinchar y les va a ocasionar muchos problemas por favor revisen eso voy a sacar una súper promoción para esta semana solamente esta semana tengo esta cantidad de chambres de nuestra marca D-MAX se los voy a dar a 999 pesos masiva el parecito viene a la caja por par y ya con envío incluido les regalo el envío por favor llámenlos comuníquense dicenmexico.com.mx saludos los espero bueno y